Nos parece lamentable que el bipartito haga protagonista de la nid de San Joan de Castellón al independentismo catalán, porque la flama del canigó pretende el reconocimiento simbólico del día de San Joan, como según ellos mismos dicen, la festa nacional de los países catalanes. Esto demuestra cómo se vende la alcaldesa al radicalismo, ya que está más preocupada por mantener el sillón que por gobernar para la mayoría de los castellonenses.